Buenos días, bienvenidos al ciclo lectivo 2019, bienvenidos a la 2.13. La verdad que es una responsabilidad muy grande representar a la paciencia. Vamos a ver que no se agote durante todo el año. Cada año nuevo que inicia nos encuentra renovados, por eso podemos decir que hoy tenemos la batería al 100% cargada para comenzar este año. Y nuevamente esperanzados de que cada uno de esos gestos mínimos que hacemos mención en este acto y todos aquellos que nos fortalecen como comunidad se afiancen en cada uno de nosotros. Cuando pensamos la escuela la asociamos al edificio porque miramos lo concreto, lo visible. Por supuesto que la palabra escuela significa mucho más que eso. Pero en esta oportunidad quiero detenerme, en mirar lo concreto. Comenzamos este año con nuevos espacios. Algunos destinados a asignaturas específicas y otros inherentes a la organización administrativa y escolar. Como ustedes vieron cuando recorrieron la escuela o cuando la van a recorrer al irse el año pasado al instituto número 60 nos quedaron muchos más espacios. Así que van a ver que hay espacios específicos, algunos lugares que cambiaron. Por ejemplo va a cambiar el laboratorio, una sala de microemprendimiento, una sala de artes visuales, una sala de las asignaturas de ciencias sociales. Los preceptores también cambiaron, vieron que están en diferentes lugares según la división y también van a cambiar varias cosas en la entrada del edificio. Todo esto durante enero y febrero hubo gente trabajando para que todo esto esté en condiciones. Las aulas tienen todas sus luminarias en perfecto estado, todo lo que es la parte eléctrica, ventiladores, fluorescentes y demás. Todo lo que es parte del gas. Mínimamente la escuela está toda pintada. Por supuesto que falta mucho más. Pero ustedes dirán, ¿de dónde viene todo ese dinero? Por supuesto que tenemos una parte que viene del ministerio. Pero otra parte que es muy importante es la cooperadora escolar. Esa ínfima cuota que ustedes pagan en colaboración de la cooperadora es lo que nos permite tener la escuela así, con esta limpieza, con los pisos que brillan, con todo arreglado. Vuelvo a decir, faltan muchas cosas más. Pero es muy importante. Por eso invito a todos los presentes, a los papás, a los adultos, que este año se renueva la cooperadora, que participen. Y a todos los alumnos que nos apropiemos de la escuela también, del edificio, cuidándolo, mantenéndolo limpio, cuidando los insumos. Hay insumos pedagógicos como proyectores, equipos de audio, tienen un montón de cosas para desarrollar las clases lo mejor posible. Pero eso es posible también si entre todos cuidamos el edificio. Entonces estos exalumnos, padres de alumnos y exalumnos y padres de exalumnos que conforman la cooperadora escolar, tienen también un gesto mínimo, que debería ser el de todos, el pensar lo público como aquello que es de todos, pero que debemos cuidar, apropiarnos e involucrarnos. Para finalizar, quiero agradecer a todo el gran equipo de la 2.13, docentes, asistentes escolares, personal administrativo, alumnos, padres, adultos convivientes, por asumir el desafío del nuevo ciclo escolar junto a nosotros, el equipo directivo. Y desde esta escuela, en estos tiempos tan difíciles, donde no es posible mirar solamente hacia adelante, sino hay que mirar hacia los lados, seguiremos defendiendo la educación pública como un derecho que tienen todos a la educación. Desde la lucha por las libertades, los derechos, los deberes, la justicia, la paz y la democracia, estimulando siempre el pensamiento crítico, el diálogo, la empatía y el respeto. Lo mejor para toda la 2.13 en este 2019.